qué tal jugones hoy toca ver un free to play que quiere hacerse un hueco entre los grandes battle royale que inundan la red se trata de battle cracks y viene con una propuesta conservadora pero tiene sus cosas particulares para intentar convencer al público que lo decida probar el juego cruzado entre plataformas es una de sus bazas y el reto os lo cuento enseguida pero no sin antes saber qué tal estáis todos bien no me alegro un montón yo soy servilo 76 este canal es anacritic vuestro canal de vídeo pues como siempre empezamos con su trama y como siempre en este tipo de juegos cooperativo la trama es casi inexistente a saber únicamente que nos ponemos a los mandos de los cálixers seres mitológicos y fantásticos elegidos por los dioses que se verán en batalla para dominar la arena y hacerse con el triunfo final lógicamente ni siquiera intenta ser importante en el juego que lo basa todo en sus combates de los que vamos a saber ahora mismo todo lo que debéis saber estaréis ante un battle royal que enfrentará hasta 30 jugadores en diversos modos de juego que más adelante veremos los personajes a elegir son de los más carismáticos y podréis hacerlo de entre medusa poseidón hércules freya ares entre otros musos cada uno de ellos posee características especiales para convertir los combates en un entretenido elenco y variado de personajes estos combates son frenéricos a ello ayudan partidas rápidas de una media de 7 o 8 minutos además la destrucción parcial de los entornos también ayuda mucho los movimientos también hacen su parte para que la acción sea directa y encontréis unos controles intuitivos y muy directos aunque pecan un tanto de imprecisión por momento y hacen que rompa un poco la dinámica que si lucen otro grande del género encontraréis dos movimientos de ataque ligero o otro pesado como siempre uno más ágil pero débil otro más lento pero potente un ataque especial llamado definitiva que te hace invencible por tiempo limitado embate son unos ataques tras tener éxito en la esquiva y ring out que es el ataque más particular que trata de lanzar a los oponentes fuera de los escenarios además para otorgar de mayor diversidad por los escenarios hay repartidos cofres y consumibles que ofrecen beneficios temporales a los jugadores lo que en cualquier momento puede cambiar el rumbo de una batalla dentro ya de su modo de juego tendréis varios como son por ejemplo batalla campal que puede ser el principal digamos que la única regla es mantenerse uno vivo ya sea un todo contra todo genial donde podréis optar por hacerlo en solitario o por equipo modo reyerta una batalla en un escenario más reducido donde eliges tres cálixes y donde deberéis elegir objetivos específicos para cumplir y por ejemplo duelo otro de los modos estrellas que se componen de cinco rondas al mejor de tres en su apartado técnico como hemos contado anteriormente los escenarios son destructibles y además están generalmente bien desarrollados son suficientemente extensos para tantos jugadores los diseños de los cálices sobre todo destacan por sus caracterizaciones y sus detalles que con esta estética cartoon quedan genial el sonido pues quizá aflojee un poco más y no termina de convencer aunque esto no afecta a la experiencia en absoluto pues en definitiva un free to play que se merece probar si amas el género no descubre nada nuevo ofrece divertidas partidas y de momento a falta de futuros problemas como se vaya virando al pay to play que suelen pasar puede vais aprovecharlo porque ahora mismo es una opción bastante entretenida y gratuita una última cosa importante cuiden